Hey, escúchame un momento, aquí, aquí, ya tengo tu atención Escucha, escucha, escucha esta introducción Si te gusta ver que empezo tutoriales Si te pasa que deseas conseguir esa medalla Si te mola escuchar a una persona que no calla Si mi voz te acompaña y no te causa migraña El Cuchitil de Cus, el lugar morado con exactitud Cuchitil de Cus Donde obtendrás muchos amuletos Desbloquearás los nuevos objetos Videojuegos a mansalva, aquí te presento Este canal no disgusta, eso te comento Cuchitil de Cus, el lugar morado con exactitud Si, ha Cuchitil de Cus Pulsar follow si te llama esta presentación Me ayudas mogollón, si señor Mete un pre para apoyarme, seguirme, recordarme No esperes a dar tu opinión Siempre con tu conclusión, sin confusión, sin sentir desilusión Cuchitil de Cus, el lugar morado con exactitud Si me encuentras en el aire te invito a pasar No tienes que llamar Puedes también decir algo para comenzar Aunque igual puedes venir para observar Te agradezco igual si vienes a pasar el rato A escuchar, disfrutar Déjame tu tiempo en general Solo haz un clic, solo pulsa aquí En Cuchitil de Cus En Tweets